Durante el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Guadalajara aplicará descuentos que irán del 30 al 75% en multas y recargos en pagos de predial y multas en general. Es el caso del 75% de descuento en sanciones moratorias del impuesto predial, 50% en multas de estacionamiento con las claves 1, 2, 3, 4 y 6, además del 30% de descuento en infracciones y multas por violación a reglamentos. También se contempla el 75% de descuento en recargos y multas de licencias de giro y anuncios. Los descuentos serán efectivos tanto en la página de Internet, en los kioscos electrónicos y en recaudadoras municipales que trabajan en horario de 8 a 16 horas. Asimismo, se pueden hacer pagos diferidos con tarjetas CIT y Banamex y existe la posibilidad de que se genere un convenio de pago en parcialidades con un primer pago del 30% de adeudo total. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias.